Y quiero invitar a Daniel Ramírez a pasar y a Jonathan, que va a ser nuestro traductor de hoy. Y mientras montamos la mesa, quiero hablarles un poquito de quién es Daniel. I want to invite Daniel to come. He's going to preach. And before we, as we get ready, we're going to share who Daniel is. Susana y José Luis Carlos han sido parte de nuestra iglesia hace dos años casi, ¿verdad? Susana y Luis Carlos han sido parte de nuestra iglesia hace dos años casi, ¿verdad? Y Daniel es hijo de ellos y hemos estado disfrutando de la presencia de él en esta pandemia. Él está trabajando en Estados Unidos, pero aquí está viviendo con la mamá. Y Daniel trae la palabra de hoy y vamos a orar por él un momento. Señor, yo te doy gracias por este hombre. Yo te pido tu bendición sobre él en esta mañana. Dios, yo te pido, Señor Jesús, que tu autoridad en tu palabra fluya a través de él y tu palabra hacia todos los que escuchamos este mensaje. And I ask you that your authority over him and over your word will flow through him through each and one of us that are listening to this message today. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo. We thank you, Lord, for this in the name of Jesus. Amen. Amen. Gracias. Buenos días, Iglesia. Good morning, Church. Es un gran privilegio estar con ustedes esta mañana. It's a great privilege to be with you this morning. Sorry about that. I'm actually preaching in English today, so I apologize about that. Voy a preecar en inglés, y me disculpo por eso. First and foremost, Pastor Paul Garrett, I really cherish this opportunity, and I'd like to thank you for this. Primero que nada, Pastor Paul Garrett, aprecio mucho esta oportunidad, y lo doy gracias por esto. As we all know, the year 2020 was a very challenging year for many of us. Como todos sabemos, el año 2020 fue un año de muchos desafíos para nosotros. Millions of people lost their jobs. Millions de personas han perdido sus trabajos. Thousands and thousands of businesses have shut down. Millions de trabajos se han perdido. It's been, overall, a very challenging time filled with uncertainty. Han sido meses de gran dolor y desconcierto. Este re-organización ha afectado a nuestras almas. Recientemente, el periódico La Nación publicó un estudio nacional que era muy interesante. Hablaba del estrés, la ansiedad y la depresión en la sociedad. Esta crisis, therefore, nos ha llevado a un periodo de reflexión. Así que, le voy a pedir que se pueden poner la imagen en la pantalla. Gracias por su paciencia. Así que, hace unos días, estaba yo viendo para redes sociales. Y esta foto se me apareció y para mí, yo creo que me estaba ministrando de cierta manera. Así que, lo voy a leer rápidamente. No dejes más que el tiempo pase. Viajar es vivir. Esta mañana, yo quiero que reconsideremos este anuncio comercial. Y quiero que pensemos bien, ¿qué significa realmente vivir? Y ahí donde estás, toma un par de momentos esta mañana. Y piensa, ¿cuál es tu estado espiritual hoy a como vienes hoy a escuchar esta palabra? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te pido hoy que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que nos ministre. Que nos ministre. Allow my words, Lord, to be ones that fall graciously in the hearts and minds of those who receive them. Permite que mis palabras, sean palabras que lleguen con gracia, las personas las puedan recibir. We ask you all this in Jesus' name. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. I kindly ask that you open your Bibles today in Psalm 103. Amablemente, les pido que por favor abran sus Biblias en el Salmo 103. The psalm, as many of you know, was written by King David. Y como muchos de ustedes saben, este psalm fue escrito por el rey David. Y presenta la esencia del cristianismo de una forma muy clara. Y es la siguiente. En ausencia de la presencia del Dios triuno, del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. La condición del ser humano es deplorable. Martin Luther once said. Martín Lutero una vez dijo. When I look at myself, I don't know how I can be saved. But when I look at Christ, I don't know how I can be lost. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Por lo tanto, hoy quiero traer un mensaje muy simple, pero muy cristocéntrico, en los siguientes tres temas. Así que primero vamos a discutir el carácter del Señor. Segundo, nuestra condición espiritual. Y el último, el cometido, el llamado a nosotros como cristianos. Así que voy a leer el versículo uno y dos. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. La raíz de la palabra bendecir viene del hebreo y es la palabra barak. Quiere decir arrodillarse en reverencia. El primer acto que vemos que David hace en este salmo es rendirse delante de los pies de Dios. Vemos muchas veces en el Nuevo y el Antiguo Testamento esta práctica. La Biblia dice que el profeta Daniel se arrodillaba a orarle a Dios tres veces al día. En el libro de Hechos vemos que también el apóstol Pablo hacía lo mismo. Y aún nos dice que cuando Jesús mismo iba a ser capturado, él se arrodilló delante del Padre y lloró. Estos dos versículos nos muestran dos cosas muy importantes. Cuando venimos a Dios en público o privado, reconozcamos quién es Él. Él es santo y Él es todopoderoso. Segundo, Let's render ourselves with everything that we have, as the psalm itself says, all that is within me. Brindámonos delante de Él con todo lo que tenemos, como el salmo dice, con todo lo que está dentro de mí. Versículos 3 al 5 dicen, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata el hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Un pastor mío en Chicago solía decir que el verdadero signo de un cristiano que se ha rendido delante del Señor es alguien que es muy fácil reconocer y ver la gracia en su vida. En otras palabras, ¿a quién, o a quién, I should say, do you believe or profess that these benefits come from? En otras palabras, ¿a quién atribuye usted los beneficios que se recibe diariamente? I'd be remiss if I didn't do a brief paréntesis on this. How God allocates benefits is a very complicated, thorny, and mysterious issue. Some possess the favor of God, like King David. Algunos poseen el favor de Dios, como el rey David. And others who do not, like Saul. Y hay otros que no, como Saúl. There are spiritual and there are material benefits. Hay beneficios espirituales y otros naturales. But no one really knows how the Lord allocates these benefits. Pero nadie realmente sabe cómo el Señor reparte estos beneficios. But we do know one thing. Pero sí sabemos una cosa. It comes from His hand. Viene de la mano de Él. Let's now see what these benefits are and what they tell us about the character of the Lord. Ahora veamos cuáles son estos beneficios y qué nos dicen acerca del carácter del Señor. El versículo 3 dice que Él perdona nuestras iniquidades y Él sana nuestras enfermedades. This tells me that the Lord has autonomy not only over corporal parts of your life, but also spiritual. Esto me dice que el Señor tiene autonomía no solamente de la parte corporal de tu vida, pero también la espiritual. Jesús sanó a los enfermos, a los paralíticos y a los ciegos y echó fuera demonios. En el versículo 4 dice también que Él nos redime de la destrucción. One of my favorite psalms says the following, Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Uno de mis versículos favoritos de los salmos dice lo siguiente, Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No he encontrado un cristiano que genuinamente haya venido delante del Señor y no lo haya encontrado. El Señor no solamente se limita a sí mismo de sacarnos de esta oscuridad, pero Él también nos prospera. Recordemos la historia en la que el Señor Jesucristo interviene en esta historia que la mujer iba a ser apedreada. Él le dice a ella, vaya y no peques más. Jesús nos redime, nos redirige y después nos corona con favores y misericordias. El mismo psalm que cité anteriormente, el 23, nos habla de cómo el bienestar del Señor está sobre nosotros, como dice, mi copa está rebosando. Dios nos ama y nos hace prosperar. Y en muchos instantes nos bendice de una manera aún mayor de la que podamos darnos cuenta. En el versículo 5, también habla acerca del alimento y es algo clave de lo que estamos hablando hoy. Dice que Él nos llena, Él nos satisface, nos sacia, nos rejuvenece. No nos olvidemos que el Señor es nuestro alimento. Versículo 6 Seis al día dice Jehová, Es importante aquí hablar del contexto histórico del momento. Desde el puro comienzo de la historia de Israel, Vemos muchos ejemplos de cómo el pueblo de Israel había sido rebelde. Momentos en los cuales inclusive se habían vuelto a ídolos y a otros dioses. Sin embargo, El Señor siempre, siempre, siempre los perdonó. Él enderezaba al barco y los bendijo. Para muchos de nosotros hoy, probablemente eso nos suena familiar. El mismo texto describe a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 11 al 13 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebelunas. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Los que recibieron misericordia fueron aquellos que temieron al Señor. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los sabios bendicen a Dios porque le temen. Temer al Señor es amarlo y valorarlo a Él sobre el trabajo, el poder, la influencia, la familia y hasta la vida biológica. La vida cristiana en su esencia es dejar esa rebeldía y alcanzar sanidad, redención y la salvación por medio de Jesucristo. Ahora vamos a leer 14 al 16 los versículos. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. David utiliza los primeros 14 versículos para bendecir y exaltar el nombre de Dios. Ni una sola vez en esos 14 versículos, Él habla de sí mismo. Él pone al Señor primero. Yo creo que esto fue un acto deliberado de Él. Déjeme explicarme. Worship comes in all different sizes, flavors, even communities. La oración viene en distintos sabores, tonos y en diferentes comunidades. Es un producto de su relación con el Señor. Pero enfoquémos en algo importante que el salmista quiere que sepamos. David dedica la mayor parte de este capítulo para hablar acerca del Señor. El Señor nos hizo de su imagen, pero también Él nos levantó del polvo, para que podamos servirle y podamos adorarlo. Nosotros como comunidad vivimos para Él, no es la otra forma. Para temer y bendecir al Señor, el primer paso que tenemos que hacer es entender la condición de nuestras vidas. Estos versículos también revelan la intimidad profunda que David y Dios tenían. La cercanía al Señor le permitía a David entender este concepto clave. Nuestra vida no es nuestra. Y es frágil. Tal vez este año de 2020 les enseñó esto. ¿Quién entonces se atreve a jactarse de su propia grandeza y su legado en frente del Señor? Versículos 17 y 18. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Déjame leer esto una vez más. Más la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Hay un contraste hermoso aquí en el cual quiero hacer un énfasis. Y un pastor famoso que muchos de ustedes probablemente conocen, Charles Spurgeon, dijo las siguientes palabras. Charles Spurgeon, dijo lo siguiente. How wonderful that His mercy should link our frailty with His eternity and make us everlasting too. Qué maravilloso que Su misericordia enlace nuestra fragilidad con Su eternidad y nos haga también a nosotros permanentes. Desde la eternidad pasada, el Señor miró a su pueblo como un objeto de misericordia. Y los escogió para ser participantes de Su gracia. El tercer y final punto final. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad como cristianos? Si estás sentado ahí viendo de afuera, y te llamas a ti mismo cristiano, El texto nos llama a bendecir al Señor. Mantener sus mandamientos. Y ponerlos en práctica apropiadamente. La misericordia y el perdón de Dios siempre estuvo con el rey David. Probablemente muchos de ustedes hoy conocen las historias de David. Tremendos, tremendas, tremendas transgresiones. Sin embargo, él temió al Señor. Y estas fueron las últimas palabras que le dio a su hijo, el rey Salomón. ¿Cuál es la palabra que le dio a su hijo, el rey Salomón? I actually don't have them in English, so I will, let me translate to the best of my abilities. It says, keep your precept, keep the precepts of the Lord your God. And always, walk in His ways, observing His commandments, His decrees and His testimonies, in a way that is consistent with Moses, so that you can prosper in everything that you do, in everything that you set out to do. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas. Dios, en su infinita gloria y majestad, muestra misericordia a aquellos que le temen. No porque Él nos necesite, pero porque Él nos ama. Y Él nos ha invitado a ti y a mí, a ser parte de esta historia de redención. Vamos a resumir o terminar. Un pastor que dejó una buena marca en mi vida, una vez me dijo, Daniel, no puedes terminar un sermón nunca, sin llamar e invitar a aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador. Así que les pregunto a ustedes, si todavía no eres un seguidor de Cristo, ¿qué estás esperando? En el Evangelio de Marcos, al final del ministerio de Jesús, Él anuncia el Evangelio con las siguientes palabras. El tiempo se ha cumplido, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, repente y creer en el Evangelio. No sé cuándo este tiempo, el cual está hablando, va a ser, pero sabemos que está cerca. Dios es el autor de la historia de la redención de la humanidad. Y Él solo tiene la llave de nuestra salvación. Como vimos en el texto, el paso uno es conocer la condición de uno mismo y arrepentirse. Entregarse a uno mismo es un acto voluntario que requiere trabajo y sacrificio. Si usted es un creyente, yo le invito a seguir los mandamientos de Dios en el Salmo. Lean la palabra. Guarden sus mandamientos y acérquense a su presencia todos los días. Inviertan en lo eterno, que es Dios mismo. Y mi punto final, si usted siente guiado, considere este esquema que David presenta delante de nosotros hoy. Comienza su tiempo de oración y adoración, primero bendiciendo el nombre de Dios. La forma exquisita y meticulosa de este psalm denota que David estaba cuidando en su pensamiento y su intención antes de venir al Señor. La forma exquisita y meticulosa en el Salmo denota que David con cuidado había pensado y con intención sabía cómo entraron en la presencia de Dios. Yo les animo a que ustedes tengan ese mismo celo y reverencia y orden de David hacia con Dios que vemos en este Salmo. Tal vez Dios les va a revelar algo nuevo a ustedes a través de este método. Que la abundante y eterna misericordia, gracia y paz del Señor estén con ustedes hoy y por siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué bueno que es el Señor, verdad? ¿Es el Señor bueno? Ahí el versículo 17 y 18 habla de personas sacudidas por el viento. Verses 17 y 18 speak about people that were shaken by the wind. Y después dice, pero el amor del Señor nos sostiene. And afterwards it says, the love of the Lord holds us forever. Yo quisiera terminar y aquí y si hay alguien que está siendo sacudido y usted quiere oración, queremos orar contigo esta tarde. I would like to finish here, but if there's someone that feels as shaken and you want prayer, we would like to pray for you this evening. Queremos apoyarnos unos a otros y si eso a veces nos pasa. We want to support each other and sometimes this happens to us. Entonces hermanos, Dios les bendiga que pasen una buena semana. So my brethren, God bless you and I hope you have a good week. Y vamos a amar al Señor y apoyarnos unos a otros. And let's love the Lord and support each other. y 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